A continuación, programa especial Leticia Internacional y a su término Collage de Fotos. Bienvenidos a este videito de Leticia Internacional. Yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Hoy preparamos un material hiper, super, ultra hermoso. Perritos divinos, muy inteligentes. ¿Vemos el material juntos? ¡Adelante! Cuando yo diga tres en inglés, cuando yo te diga three, tú te lo comes, ¿ok? Solo cuando yo diga three, cuando tú me escuches a mí decir three, tú te lo comes. Pero tienes que esperar a que yo te cuente cuando yo te diga one, cuando diga two, y cuando diga tres en inglés. O sea, three, tú te lo comes, ¿ok? Empiezo a contar. One, two, five. Seven, eleven, twenty, six, nine, three, four. ¡Ay, qué bueno! Muy bien. ¡Ay! Me encantan los siberianos. ¿Qué? Un ovejero alemán. ¡Ay! Su amo entrenándolos. ¡Qué bueno! ¡Perros Beagle! Adoro esta raza. Todos los perritos son hermosos. Perritos, gatos, monos, caballos. ¡No! Está buscando algo en la mesada, me parece. ¡Ahí se subió! ¡Ay, que no se caiga! ¡Que tenga cuidado! ¡Ay, qué susto! ¡Lo descubrieron en la mesada! ¡Qué susto! ¡Ahora un perro Jack Russell! Jugando solito. En esa escalinata. Aprendió a jugar solo. Necesita a un compañerito. Necesita a un compañerito. Ya la tiene clara, ¿eh? Sabe que en ese escalón la pelotita vuelve sola. Amo todos los perros. Un chihuahua. Un chihuahua. Acróbata. ¡Qué equilibrio que tiene! ¡Hermoso! ¡Sabe andar en patineta también! ¡Qué chiquitito! ¡Qué lindo! ¡Para dormir con él! ¡Ah, un genio! ¡El triciclo! ¡Cómo sabe pedalear! ¡Qué fuerza que tienen las piernitas! Los perros aprenden de todo, ¿eh? La inteligencia que tienen y la memoria es increíble. Con un amiguito en bicicleta. Paseando. ¡Qué buena onda! Ahora con rollers. No sabía que había rollers para perros. La primera vez que veo. ¡Ay, qué velocidad! La tiene clara el perrito. Es un maestro. Es un maestro del patinaje, de la bicicleta. ¡Qué lindo que es! ¡Y qué chiquito! ¡Y aprendió tanto! ¿Ahora qué vamos a ver? ¡Vamos ya! ¡Ah! ¿Qué quiere hacer? ¡Aberrón! ¡Aberrón! ¡Miren! 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 ¡Abrió! ¡Ah! ¡Pudo entrar! ¡Ah! Está enjaulado. Quiere abrir la puerta Ay, que no se lastime la boquita Está difícil me parece Ah, tiene un gancho Sacó el gancho Ay, bueno, está más cerca de abrirlo ahora Espero que pueda abrir Ah, ya tiene elaborada toda una estrategia Seguramente ve al dueño cuando cierra y abre Ahí salieron, pudieron salir Otra puerta más El perro cuando aprende a abrir puertas Ya está, hay que poner llave Abrieron Qué bueno Ay, las escaleras sí que es difícil subir Y ahora se quedaron ahí arriba ¿Cómo van a bajar? Se tiró Qué valiente ese perrito Ahora estamos en España Piletas para perros en el verano Para ir con amigos Y con nuestras mascotas Qué hermoso lugar ¿Cómo saltan? No tienen miedo al agua Ya están habituados Y muerde la pelota Estando en el agua Perros nadadores Perros nadadores Y súper, súper valientes Qué velocidad ese perrito negro ¿Cómo corren? Qué alegría que tienen Es un misil ese perrito Un Rottweiler Un perro pesado, grande Un Weimarán Los perros nos sorprenden Día a día Son nuestros amigos Ay, yo quiero ir a esa pileta Con ellos Están recibiendo Premios Los padres De los perros Ay, qué bonito Ay, le dieron un trofeo Chiquito Qué buena onda Me encantó este video Me súper encantó Una maravilla el día de hoy Nuestros perros Son nuestros mejores amigos Nuestros compañeros Ellos nos cuidan Nos protegen Nos esperan Al llegar a la casa Tenemos que cuidarlos Respetarlos Y amarlos toda la vida Les mando un beso Nos vamos Con un collage De fotos De perros Un collage Muy especial Hasta la próxima Emisión De Leticia Internacional Cariños para todos Cariños para todos Cariños para todos Cariños para todos ¡Suscríbete al canal!